Muy buenas a todos y todas. Hoy vamos a seguir con la familia Cupresaceae. Dentro de las Cupresaceae ya vimos los tres cipreses más importantes en la región de Murcia, de uso en jardinería. Y hoy vamos a seguir con otro género. Abandonamos el Cupresus y empezamos con el género Tuya. En este caso hay dos tuyas que se cultivan en jardinería, Tuya Orientalis y Tuya Occidentalis. Aquí en la región de Murcia casi todo, rara vez, vais a encontrar la Tuya Occidentalis. La que más se cultiva es la Tuya Orientalis. Si nos fijamos, este no es el porte habitual de una tuya cuando se usa en jardinería. El porte arborio no es el más habitual. Lo que vais a encontrar son, sobre todo, arbustos con forma cónica. Es el más habitual. Este del cifea lleva muchos años y se les ha dado un porte arborio. Pero normalmente el porte que encontramos en jardinería es cónico. Si nos acercamos, el tronco es muy parecido al de un ciprés habitual. Igual, grisáceo, con una hendidura no muy profunda. ¿De acuerdo? Y si nos vamos a las hojas, las hojas como buena cupresácea, pues son escuamiformes imbricadas. ¿De acuerdo? Para diferenciarlo, ¿cómo lo diferencio yo de un ciprés, de un cupresus? Pues es muy sencillo. La Tuya Orientalis siempre va a tener las ramillas aplastadas lateralmente. Si yo las miro de lado, no sé si se aprecia bien, todas las ramillas se distribuyen en un solo plano. Se distribuyen a través de dos ejes, en un solo plano. Es como si la ramilla entera estuviera aplastada. ¿De acuerdo? ¿La veis que está todo como en un único plano? ¿Vale? Si nos fijamos en otras, pues ocurre exactamente lo mismo. Nos venimos a esta de aquí y está en un único plano. Si la miramos de forma lateral, pues es lo mismo. Está en un único eje. En dos ejes, perdón. Eso cuando veáis un arbusto de un metro, un metro y medio, con forma cónica, y que las ramillas se colocan en un único plano, eso es Tuya Orientalis. Otra manera de identificarlo es a través de los gálvulos. Si veis aquí los gálvulos, son de un tamaño más pequeño que de cupresus. Fijaros, es el tamaño. Pues tiene un centímetro, centímetro y poco más. Y una cosa muy característica es que si cojo uno, a ver si se enfoca... Tiene seis brácteas. Las basales son más grandes y las dos dorsales son más pequeñas. Eso no pasaba en los cupresus. Los cupresus tienen todas las brácteas exactamente iguales, pero ahora se ve mejor. La tuya tiene cuatro basales más grandes y dos dorsales más estrechas. En cuanto al uso de jardinería, se utiliza muchísimo, mucho. La vais a ver con mucha frecuencia. Tiene un coeficiente de especie de 0,5, significa que necesita agua. Para ser un cupresus, para ser un cupresus, necesita bastante agua. Tiene 0,5 de necesidades, parecido al cupresus macrocarpa. En cuanto a tolerancia a la salinidad, como cualquier cupresus es alta, hasta 8 decísemen por metro. Y tolera mal el encharcamiento y las heladas, bastante bien. Va bastante bien. La tuya no se suele utilizar para setos. Se suele utilizar como arbusto individual. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?